esos valores de los símbolos como una fuente de renovar la identidad de nuestro pueblo. Cuéntenos un poco o adelántenos de qué puntos principales va a tener este libro. Bueno, este libro cuenta con una primera parte que es la historia del escudo del Chaco, que fue nuestro primer símbolo y que nace allá por 1888 en sus primeros inicios y el territorio nacional donde ese gobernador que era de territorio hace una visita al general Vedia y allí lo reciben los colonos con una caravana de gente que recién ingresaba inmigrantes, y apoyaron unos arados sobre las palmeras y esa era como una especie de entrada hacia el pueblo y un compañero de ruta del general Donovan saca como testimonio y se hace el primer escudo con el arado y la palmera. Todo esto está relatado desde ese inicio hasta las peripecias que tuvo que pasar el historiador López Piacentini, que es el autor de nuestro escudo. Está relatado en la primera parte del libro por la doctora en Historia de Lea Teresita Álvarez, de Tomasone, que fue también, además de una gran académica, profesora universitaria, tuvo el privilegio de estar a cargo de la dirección del Museo de Hicholay. Todo eso le permitió, aparte del apoyo académico y de la ciencia, de la historia, ella tuvo el privilegio de estar en el primer, directora del primer museo, donde también descubrieron por casualidad una colección de láminas que en ese periplo de tantos años encontraron esas láminas que habían pertenecido a un concurso para imponer el escudo que no fue dado a difusión ni tuvo un resultado. Todo eso parte de una historia que abarca desde el territorio hasta 1955 que logramos tener el primer símbolo. Exactamente. ¿Cómo fue la organización para poder realizarlo? ¿Hace cuánto vienen planificando este libro? Bueno, hay cosas buenas de la pandemia. Yo tenía todos los antecedentes y en plena pandemia, ella con un gran conocimiento, la doctora Álvarez, gran conocimiento en crear la estructura del libro, cosa que yo no la tengo porque mi origen es de la carrera administrativa, que llevé a cabo siempre en ceremonial. Ella me orientó en esa estructura interna del libro y se organizó así con el escudo, con el primer concurso que se hizo para lograr la bandera del Chaco y el himno, cosa que ninguno de los dos tuvo un resultado feliz porque tanto la bandera como el himno nunca fueron oficializados. La bandera fue como una especie de declaración inapta porque no reunía las condiciones vexilológicas para... vexilológica es la ciencia o vexilología es la ciencia que estudia las banderas y tiene sus normas muy estrictas que en este caso no se dieron. Cuando se presentó el diseño y quisimos llevarlo al paño, que no tenía la forma adecuada como para reproducirla en el anverso como en el reverso y la bandera debe ser vista de ambos lados, como la bandera argentina, digamos. Hay otra parte que es muy central y muy actual que es el segundo concurso que se hace con el llamado que se hizo ya en 2007 y se logra la bandera actual. Todo ese proceso de los símbolos también tiene su culminación con el cierre de ese capítulo que quedó abierto, que fue el himno que había sido presentado y haber tenido dos jurados, un jurado para la letra y un jurado para la música y que nunca se llegó a armonizar entre el autor del himno con el jurado, cosa que en 2008 el gobernador Capitanich dispuso y decretó a la pieza Tú vencerás, que es parte de la cantata chaqueña. Hablando de la cantata chaqueña, sé que ustedes están trabajando sobre un tema que son los 40 años de la democracia y esa cantata fue inaugurada justamente en un traspaso de mando o cambio de gobierno que hubo entre el doctor Tenet, que fue el primer gobernador de este tramo de la democracia y el gobernador Baroni. En ese acto de transmisión se inauguró la cantata chaqueña que se hizo desde el balcón de la Casa de Gobierno hacia la plaza y bueno, tuvieron la banda municipal que se convirtió en una banda sinfónica. Allí actuó una serie de artistas entre los que venimos a nombrarlo a Cito Segovia por la popularidad que tuvo. Y fue autor de esta obra magnífica la señora Martínez Quiles que no es de la provincia, pero nuestro gran autor y folclorólogo que fue Cerruti. Alfredo, ¿cómo ve el cuidado de los símbolos del Chaco hoy en la actualidad en referencia a lo que fueron estos años? Yo diría que entre esa escuela que me tocó cursar y la escuela actual hay mucha diferencia, ¿no? No sé cuál es la política de lo que está pasando. Creo que uno ve los edificios públicos con los símbolos deteriorados y con la falta de conocimiento de la ciudadanía. No hay un fervor como se solía vivir en otras épocas. Creo que un poco es el espíritu que me movió a hacer el libro y ver si este librito con toda la humildad que la puedo anunciar no tiene sentido que sea para mí, para un grupo de gente. Este libro tiene que llegar a las escuelas y a los docentes para que llegue a los niños. El sentido es que llegue a los niños. Que vean en los atributos de nuestra bandera, tanto el arado como las estrellas del sol, los colores, cada uno tiene su significado y eso es un arte. La descripción y el valor que infunde es a la identidad. Los chicos tienen que volver a, o tendrían que volver a mamar esa identidad, ese orgullo por la tierra, el orgullo por la lengua, por lo que somos, las tradiciones, nuestro origen histórico. Creo que eso es lo que me motivó fundamentalmente en un momento difícil como fue la pandemia. Exactamente. Entonces hoy podemos ir a las 17 horas. En el espacio, Violeta se llama, el lugar donde va a ser presentado. Muchas gracias.